Bueno, con los buenos días, mis amadísimas personas que se toman el tiempo para escucharme a través de este video. Miren qué belleza de sol. Salió el reloj de mi camioneta marca las 7 y 29 minutos de la mañana. Y según la aplicación del clima, el sol salió a las 7 y 18. Tiene una tonalidad preciosa. Amarilla, tirando a naranja, o sea, bellísimo, bellísimo. Este, de verdad, qué maravilla, qué maravilla yo. Qué bonito es sorprenderse. O sea, todos los días, estos últimos días he tenido la oportunidad y la bendición de ver ese espectáculo. Y todos los días mi expresión es guau. O sea, la vida me sigue sorprendiendo. Y de verdad que lo más importante para mí, aparte de disfrutármelo, obviamente, y gozármelo, y bueno, escuchar la musiquita de fondo en la radio, y toda la cosa, el ambiente aquí en la camioneta, es compartirlo. Y allá va el avión, un avión que me imagino que es un vuelo casi que de todas las mañanas. Miren qué belleza. Guau. Bellísimo, maravilloso. Y me lo voy a gozar y va el avión allá. Ojalá se pueda apreciar en el video. Y bueno, hoy es viernes, hoy es viernes 23 de septiembre. Dicen por aquí que es viernes y el cuerpo lo sabe. Inicio del fin de semana es una buena interrogante. O el fin de semana, realmente, bueno, es inicio. La gente, por lo menos para los venezolanos. Nuestras costumbres era emocionante. Por ahí tengo un videíto bien lindo que capté de la escuela, llegando a la escuela de Santiago, de una de las niñas que está, de las patrulleras, de las patrones, que está recibiendo a los niños que van llegando. Bueno, yo dije, esa es la actitud. Bueno, les regalo esta vista, de verdad que sí. Hasta que, por allá, la siguiente curva, también me lo consigo hacia la derecha. Y bueno, dejo de grabar. Que tengamos un viernes bendecido, maravilloso, productivo. El viernes que queramos tener. Tengamos presente siempre que somos creadores, que somos protagonistas de nuestra propia vida. Y que la vida es hoy, la vida es ahora, el momento es ahora. Nunca nos brindamos. Estamos respirando, despertamos. Y ahí, ya eso dice muchísimo de lo que es el milagro, el milagro de la vida. Los quiero mucho, cuídense mucho, y seguramente en el día me sigan comunicando. Just love you.